Ya, partamos con producción de carne. Ya, producción de carne es como que casi cambiamos de profesor, porque esto es totalmente diferente, es una producción de leche. Se miden otras cosas, es otra forma de pensar, es otra forma de producir, otra forma de alimentar. Esto es como que tuviéramos... Hay universidades que son ramos aparte, hay producción bovina de leche y producción bovina de carne, o sea, son dos ramos completamente separados. Así como de cambio es este asunto. La producción de carne, obviamente, ha variado mucho la producción de carne a nivel nacional y mundial. Qué feo. Creo que ha variado el principal cambio que ha tenido la producción chilena en esto es el consumidor. El consumidor de carne cada vez está más exigente en la calidad y la sanidad del producto. Por lo tanto, yo sé que ustedes son mucho más chicos que yo, pero a lo mejor, si son del campo alguno, a ver yo la misma experiencia, que en las carnicerías, ¿no es cierto?, cuando yo era chico, ¿dónde te envolvía la carne? El papel es real. Y nadie gritaba, ahora se hace eso y todo, salta en un pie. Para el colchón de mosca, tenían esas cortilitas, ¿sabes que tienen colores? ¿no es cierto?, que eran todas clases, estaban todas como entregracientes, como puntitas de cante en el colchón de mosca, y uno cuando un chico pasaba jugando a un lado y para otro, ¿no es cierto?, era, ¿no es cierto?, así, ¿no es cierto?, hemos ido cambiando y cada vez nos ponemos más exigentes, a ver, ¿no es cierto?, en cómo se presenta el producto y la calidad de este producto, ¿no es cierto?, el consumo y el precio de la carne que yo subiendo, ¿no es cierto?, entonces el productor, ¿no es cierto?, el que, ¿no es cierto?, entrega, pero a la vez, ¿no es cierto?, quiere recibir información, ¿no es cierto?, de qué tipo de carne, y de hecho hemos hecho eso, en el fondo, la producción de carne, cada vez más exigente en términos de calidad, entonces hemos ido variando las razas, a razas de mayor calidad de carne, el bovino, yo creo que se lo hemos pasado, no sé si todos comen carne o no comen carne, pero la gente que no come carne, creo que es muy difícil, que no tenga nada de producto animal, porque se usa para todo, desde farmacéutica, ¿no es cierto?, si se enferma, no da un paro cardíaco, le dan a la insulina, que tiene que es un producto animal, si tiene, ¿no es cierto?, diabético alguna vez, la insulina también es de producto animal, varias partes de los fármacos son de productos animales, de la tiroides, de estrógeno, etc., tenemos algunos que son otro tipo de alimentos, como de dulces, los marshmallows, las cerdinas, por ejemplo, los candies, etc., y cosas hasta, hasta las pernetas, ¿no es cierto?, los jabones, el material cirúrgico, la cimenta de cortiga, los cueros, los subproductos, ¿no es cierto?, y la carne, o sea, todo esto, al fondo, el bovino, se usa, casi todo, funciona, ¿no es cierto?, una de las cosas que tenemos, que tiene esta carrera, ¿no es cierto?, en el fondo, que es uno de los roles fundamentales, y de hecho, estratégicos para la FAO, es que, el 2020, más o menos, se calcula que vamos a hacer, ¿no es cierto?, 7,5 millones, y, en hambruna, secuestamente, un billón, entonces, uno de los desafíos, que tiene esta carrera, junto con la economía, la que tenga, el resultado es, que tenemos que alimentar, cada vez, a más personas, siempre, siempre se ha dicho, que más personas, mayores, daño ambiental, de todas partes, tienen razón, somos más, más dañados, más, pero, la gracia, del, del proyecto, a lo que tenemos que tratar, de llegar como carrera, es que se, se produzca más, alimento, usando, las mismas hectáreas, que se usan, no ir, creciendo en hectáreas, porque ahí, vamos a eliminar, los bosques, y todas las cosas, si no, necesitamos alimentar, no sé, con las mismas hectáreas, alimentada, más que, entonces, uno tiene que ser, en el fondo, más eficiente, en producir, y esa es la gracia, del fondo, y eso es lo que se trata, de hacer, en este, en el producto, por lo que no, yo, ya, la carne, ya, una pregunta, yo creo que la saben, porque siempre me la responden, o alguien me la responde, ya, que aporta, que no aporta, la proteína, vegetal, que es lo que, que es lo que tiene, fundamental la carne, de 12, de 12, de 12, que función tiene la tiamina, que se une a las cosas, hay otra cosa más, pero lo que más sabemos es, que función tiene, la función es neurológica, por si acaso, de hecho, es neurológica como tal, también tiene que ver con la anemia, cuando es un chico, tiene que ver neurológica, de hecho, las personas que, son déficit de, camina, la enfermedad, por cierto, que, lo que pasa, lo cierto, baja la, 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 el cerebro, el cerebro, se va achicando, ya, eso dice la neurológica, lo cierto, en términos generales, no quiere decir que, no, el que quiere no comer carne, yo únicamente le digo, que se tiene que, estar revisando sus propios niveles, para que lo toque por, por otro lado, por pastillas, o se lo detecte, pero por otro lado, lo cierto, tiene que estar, porque en el fondo, eso es así, el hombre, lo cierto, se hizo, en términos de evolución, lo cierto, va ahí, haciéndose cada vez, cada vez, o sea, en el momento de la evolución del hombre, uno de los que, lo cierto, es la misma teoría que, no teoría, la teoría de los días del hombre, cuando el hombre, pasó a ser más inteligente, o se separó, realmente, el mono, fue cuando empezó a comer, carne, fue por accidente, no por accidente, y sobre todo, cuando empezó a cocer las carnes, y ahí, empezó, un cierto, la evolución de tener, la frente así, hacia atrás, empezó cada vez, hasta hacer lo que somos nosotros ahora, lo hemos sabido como tal, entonces, desde que se empezó a comer carne, y, lo otro que se habla, con eso, es que, que aporta la carne, de lo mismo, en cual su forma, sea pescado, carne blanca, lo que quieran, es, no cierto, no es tanta, la variabilidad proteica, que si la tienen los vegetales, lo que varía, es la calidad de la proteína, es más fácil, no cierto, la calidad de la proteína, es más alta en la carne, que son los vegetales, no que todos. Pero, en términos generales, sí tienen mayor, carga, la cantidad de proteína, de mejores calidad. A nivel mundial, el producto, un sexto de la energía, viene de las carnes y un tercio de la proteína, y una tercio de la ingesta proteína. El activo, la ganadería, la gracia, la ganadería a nivel mundial, y sigue siendo en Chile, que sigue siendo un activo importante en zonas rurales. ¿Qué gracia tiene la producción de carne que no tiene otras producciones animales? La producción de carne bovina. Es que el precio no lo manda nadie. Nadie es tan grande para manejar el precio del bovino. ¿A qué refiero con eso? Si uno quiere criar pollos y vender pollos, tenés Aristía y Superpollo acá en Chile, que son tan grandes que ellos manejan el precio hasta de los supermercados, se pueden coludir lo que quieran, son tan grandes que ellos pueden hacer eso. Lo mismo que el cerdo. Pero en el bovino, la carne bovina, no, nadie es tan grande que te pueda manejar el precio. Entonces, sigue siendo un activo bastante apreciable para las zonas rurales. ¿Qué ha pasado en los países desarrollados? Cada vez se produce más carne y se consume más carne. De hecho, Chile tiene un consumo de país desarrollado. Chile está cercano, ante todo, voy a soportar todas las carnes primero. Está cercano a 90 kilos de carnes per cápita, que es casi el país desarrollado. Hay países que comen más carne, Alemania y Estados Unidos que comen más carne que nosotros. Pero en general, estamos cercanos más a ellos que a los países, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con la tendencia? Cuando empieza el incremento como tal, empieza como en los 90. Ahí empieza, porque uno empieza a subir los ingresos en Chile, ¿no es cierto? Ni en el mundo, ¿no es cierto? Y empieza, hasta antes de los 90, se comía más carne bovina que otro tipo de carne. En los 90 entra la revolución, ya vemoslo así, del pollo y del cerdo, que en el fondo empiezan a crearse en forma, ¿no es cierto?, intensiva. Y empieza a haber el verdadero efecto de la sustitución. ¿Cuál es el efecto de la sustitución? Que todos lo tienen en las casas, que si está caro el pollo comen, cerdo, si está caro el cerdo comen, o sea, que te cambias de carne de acuerdo al precio. A eso voy en el fondo, es el efecto de la sustitución, que no todos lo tienen. Por ejemplo, la benzina. Por dar un ejemplo para que ustedes me entiendan, no tienen efecto de sustitución. Te suben la benzina, no puedes echarle otra cosa que no sea benzina. No tiene sustitución la benzina. Puedes cambiarte de marca, pero sigue siendo benzina. Si a ti está muy caro algo, te cambias a otra carne. Comís pollo, comís pescado, comís algo, pero comís, te vais cambiando de carne. Y eso tiene un efecto de sustitución. ¿Ya? Empieza ahí a crecer nosotros el mayor comercio exterior. Empezando. ¿Esto? Empieza a ver a producirse por ciclos de precios y producción. Que Chile sí tiene un ciclo de precios marcado. Que yo se los digo y ustedes lo saben. ¿Cuándo está más cara la carne en Chile? En septiembre. Es un ciclo de precios. Por lo tanto, los de producción, ¿cuándo estamos sacando, o cuándo quieren los productores sacar los novillos? En agosto. En agosto, porque en agosto se compra para septiembre, por si acaso, en agosto llega el precio más alto. ¿Y cuál es el otro ciclo más alto? Tiene un pequeño pic, no tanto como septiembre. Diciembre, pero las fiestas de fin de año. Y ahí saca, no sé si acaso, en diciembre, tiene dos alzas en Chile, que son claros que es como clásico, que es donde comemos más carne. No lo tenemos marcados. Entonces tenemos ciclos de precios y de producción marcados en Chile. Y a veces tenemos descenso en producción por inversiones secretarias, que principalmente son fiebre altosa los vecinos. Porque en esta época, ustedes eran chicos, los vecinos vecinos. ¿No es cierto? Que, por ejemplo, en Argentina se declaró libre a fiebre altosa. Y el aumento era, el menos que había salido en la tele poniendo la última vacuna contra la fiebre altosa. Pasaron los cinco años y tenían fiebre altosa. Entonces, sobre eso, esa emergencia. De hecho, en los 90, la única importación que teníamos era casi estar pura carne argentina. Fiebre altosa, quiso Chile, cerró la frontera y lucharon tras ir a otro país. En el comercio internacional, lo más importante que ha pasado es que Brasil, como Brasil quiso ser el mayor productor de carne. Y se puso las pilas y logró ser, y no sé si tengo, esto no lo he ratificado este año. Tengo que ratificarlo, pero sí, hasta hace unos dos o tres años atrás, era el principal productor de carne. Ahora, Brasil es el productor. Brasil compite no por calidad. Por precio. Porque los países tropicales, las vacas de países tropicales, que las vamos a ver después de la prueba, porque ahí vienen las razas. Las razas que se usan en países tropicales son de menor calidad de carne que las razas producidas en países mediterráneos. Como Argentina, nosotros, los países que usan la raza índica, la calidad de la carne es menor. Pero sí, Brasil compite con precio. Y ha logrado estar en China, también se metió a producir. Y luego, empezaron las crisis sanitarias en otros países, y de a poco fueron cambiando los países que iban importando. Y si la influencia de viales gigantosa, también, ¿no es cierto?, los grandes exportadores fueron cambiando. Y la baja del dólar tuvo un fuerte impacto en el comercio internacional, porque bajó la carne. Bueno, Chile, yo no sé si lo voy a decir más rato, pero si lo digo, si volví. Chile, obviamente, no se autoabastece con carnes propias. Casi el 50% de la carne que nosotros comemos, es importada. Por lo tanto, ¿qué factor ahora influye en el precio de la carne? El dólar. Si el dólar está alto, sube el precio de la carne. No es cierto, es importada. Y eso, igual, el producto chico también aprovecha, baja un poco, pero sube un poco. Baja el dólar, baja toda la carne. Entonces, sí tiene un efecto en la carne bovina. No tiene un efecto como de monopolio en términos de que maneja el precio, pero sí está influido por el dólar. Un dólar alto, así que la carne bovina suba. El consumo, ¿no es cierto?, que tenemos, no se explico en la producción. Siempre se ha producido más de lo que consumen. Y a Chile, ¿cuántas vacas tiene? Ha ido variando, pero nunca varía tanto. En todos los años está entre 3.800.000 y 4.700.000. Estamos alrededor de los 4.700.000 todos los años. Si nos comparamos con los otros países, Brasil, lejos, el que tiene más vacas. En Chile, no sé si es, pero es de los que tiene menos vacas. ¿No es cierto? Si lo miramos en términos de vacas por persona, más o menos en Brasil la proporción, ¿no es cierto?, es una vaca a una persona. Argentina es una vaca a una persona y media. En Paraguay, no se trata. Y en Uruguay, que son nada, porque son por la época personas. Uruguay es como una comuna en Chile. Como Santiago, todo Santiago es Uruguay. Son como 3 millones de cantos. ¿No es cierto? Y tiene 3 vacas, un tercio por persona. Y Chile, es más o menos un tercio por vaca. Y lo gastané. O sea, tenemos, por lo tanto, Chile, si uno se pone a pensar, no es un país canadero. ¿No es cierto? No nos autoabastecemos. Por lo tanto, dependemos del mercado intermétrico. Ya, esta está vieja, pero igual no es un país. No pesquenme a mí antes, no es que a eso. ¿Dónde están las vacas en Chile? No están, no pesquen. ¿No pesquen todavía eso? Obviamente en el sur. En Arica casi no hay vaca. De hecho, Arica está libre. Toda la enfermedad de vaca, porque hay como 5 vacas, ¿no? Entonces, la probabilidad de tener la sana es más fácil. Ya, pero la común, la región con más vaca es la Araucanía. Acuérdense que la décima, que ahí se volvió a buscar una nueva, para poner ahí, ¿no es cierto? Está dividida en dos ahora. Que es los lagos y los ríos. Por lo tanto, las vacas se dividieron ahí entre los lagos y los ríos. Y quedó ganándola. De Araucanía, ahora es la región más... Más canadena, están en el Araucanía. O son nueve, la décima. O son nueve, la décima, pero creo que son... Aquí un millón y medio, se partió en dos. Porque ahora, la décima, como comuna, o son nueve, la que tiene más vaca. Eso sí, como comuna, están dando la región. Eso no refiere a la décima. A los lagos. Pero después están los ríos. Acuérdense que ahora hay que cambiar. Hay que... Son más grandes, los mozaron esos colegios. Hay que adaptar. Hay que... La geografía cambió. La de la Número de la Número de la Número de la Número. No se debería pescar. Solo con nombres. No lo sé todos. La de la Número 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 de la Número. La de la Número 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 de la Número. Y ahora se dio hace poco otra más. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? La de la Número de la Número de la Número de la Número. La Número de la Número de la Número. Y el 2018, como les dije, ya cerca de 90, 86,6. Todas las carnes están contadas ahí. No solo los bovinos. Pollo, porcino, ave, otra. Ahí están los peces. Y los exóticos. Entonces, todo están ahí. Pero Chile es un país bastante predecible del consumo. Y las tres primeras carnes siempre son las mismas. Un año, ahora siempre ha sido ave, cerdo, vaca. Un año, que fue hace dos años atrás, porcino superó la ave. Pero siempre, ahora siempre está tercero el carne de boya. ¿Como un año 20? Realmente no sé. Porque Argentina, por ejemplo, fue noticia que el pollo superó la carne. Argentina, hasta hace tres años atrás, cuatro años atrás, era la carne, era la que, la carne de boina, era la que superaba a todas las carnes, por ejemplo, en México. Y en otros países, yo creo que, por ejemplo, cuando uno estudia traducción es parte del grano que sangría acá, porque uno tenía uno mundial. En los países africanos, llegar hay países que tenían promedio de comer 300 gramos, vale, de carne de boina. Entonces, no sé si mundial ha sido como un agua. Si por países, no sé nunca el programa así como mundial. Por países, si la he visto, pero están todos los países que colocan los que son más pobres, como los africanos que tienen un promedio de 300 gramos anuales. Nosotros estamos en un pollo, y nosotros tenemos un consumo de país desarrollado. 90 kilos anuales. Bueno, ¿qué ha pasado con el mundo de la importación? Hemos llegado casi al 50 y 50. 50 producción de importado. Pero bueno, ¿quiénes no importan? Ya, ha pasado, va variando. El principal, en un principio fue solo Argentina. Después Argentina, como les dije, le dio Fiedera Aftosa. Cerramos la frontera con Argentina y se metió Brasil. Después Brasil, le dio Fiedera Aftosa. Entró Uruguay, entró Paraguay. Y ahora, ¿quién nos vende más? El año pasado fue Paraguay. No quiere decir que este año no cambie. Esto es relativo al precio que tenga cada país y va a ir variando. ¿Cuál es el que ha crecido más sostenidamente que al principio era nada y ha aumentado? Los gringos. Todo lo que es asado americano, carne americana, ha ido creciendo, pero no supera a la carne más barata. Porque, vuelvo a repetir, Estados Unidos lo que importa, importa más bien también calidad. Los que han comido asado americano, qué sé yo, en mejor calidad que la paraguaya o las otras cosas. En el fondo, por eso varía. Entonces, por eso es más caro. Pero si ha ido aumentando a los asado americano, se aumenta. Cuando termine aumentando, pero le dejo, o este año, voy a, cuando veamos las razas, podemos ver. Ahí tengo que tener información, confirmar la información. ¿Cuáles son las razas que más están importadas que se venden? Pero normalmente va a ser los paraguay de nuevo, o Brasil, si creció la brasileña. Va a ir variando, si cuando se les mete, fue Argentina, tuvo casi 100% de la carne importante. Fede de Astosa, se le metieron los otros países. Se metió fuerte a Brasil. Fede de Astosa, tuvo también un liderazgo por años. Entraron Fede de Astosa a Brasil, Chile cierra la frontera y empezó Uruguay y Paraguay. ¿Y cómo lo hacen esta recuperación en este grupo de Estados Unidos? Porque Estados Unidos compró el 40% subvencionado a países del sur. Pero al cruzar la frontera, ellos, por una norma que tienen, pasan a hacer a comer estadounidenses. Sí, pero ahí depende el saco. Y lo que pasa es que, de hecho, no entra. ¿Has visto la carne argentina? No entran los principales cortes. Los principales cortes son de ellos. No traen ni el lomo ni el fete americano. Ellos se quieren por lo mejor. Si no te venden, si no te venden. No sé, te vas a olvidar que no venden los otros americanos. El asado de calicero, los fórmulos. Venden, no venden todos los cortes. Solo creo que ellos menos usan. El mercado nacional, acepto las importaciones. Nosotros cada vez les vendemos más. Ellos cada vez subiendo. Por lo tanto, cada vez dependemos más del precio, como les dice. Por cierto, en términos, estamos ahora en el 50% de las importaciones. Ya, en términos de calidades, si uno, de verdad, uno se pone con la mano al corazón, ¿quién tiene mejor calidad de carne con las importaciones? Yo diría que Chile, el producto nacional, es mejor que el producto internacional. Chile no es un país rico que vaya a controlar hasta la Argentina si se respeta la norma de la categorización. Pero, si ustedes piensan, ellos tienen la cuota Hilton. ¿Qué significa la cuota Hilton? Que Estados Unidos, la Comunidad Europea, le compra los mejores cortes a Argentina y Uruguay. Son los mejores cortes a Argentina y los paga mucho más que lo que pagamos nosotros. Entonces, es ilógico, los europeos sí tienen plata para controlar. De hecho, por eso nosotros estuvimos castigados en las importaciones, que ya voy a hablar de eso. ¿No es cierto? Ellos sí controlan, por lo tanto, ellos no les van a aceptar, ¿no es cierto?, vacas viejas que pasen por tipo B. Nosotros, es muy difícil, y de hecho el SAC, si ustedes ven en entrevistas del director del SAC, cuando se habla de calidad de carne, es muy poco lo que se controla a Argentina o a todos los países, que vengan, ¿no es cierto?, que realmente lo que dicen que es tipo B, sea tipo B. Entonces, si uno habla de calidad de carne, la carne nacional sí debiera estar, o sea el pobre, la carne no importa. O sea, una por raza y otra por la cultura, y eso es lo que alegan los productores chilenos, en términos de calidad. En el fondo, ellos compiten, no, acaso somos estrictos con solo el producto nacional, y no solo estrictos con el producto internacional. Chile, las importaciones son marginales. Chile, la importación de carne fue marginal. De hecho, Chile recién salió del castigo y fuimos castigados por importación de carne. ¿Por qué los castigaron? Por traza vinida. Tuvimos un líder de comercio cuando se inició con la Comunidad Europea, íbamos aumentando a poquito la importación de carne. Cuando tú haces un contrato, tú aceptas las normas estadounidenses, y vinieron de la Comunidad Europea, unos alemanes, a ver acá. Agarraron del maradero tres ríos, al azar, y en dos no pudieron llegar donde no son. Y los tres, en dos no llegaron donde no son. Por lo tanto, se perdió la trazabilidad. Y de ahí nos castigaron. No nos castigamos, nos autocastigamos. Y te dan dos posibilidades. Cuando te retiras voluntariamente el producto que hizo Chile, solucionas el problema, y después vuelves a postular si te acepta o no, o apelabas, y ellos venían castigados, y lo más probable es que no castigaran, porque en el fondo, ellos, en el fondo, Chile reconoció que no, llegó al... al productor, o sea, al productor donde había nacido la vaca y todo eso. Entonces, por trazabilidad, los castigaron. Y eso tuvimos, ya salimos del castigo, pero lo que ha pasado, porque no volvimos a subir tanto las importaciones, es porque el precio interno está bueno. Y de hecho nadie alegó de que estuvimos castigados internamente, porque el precio interno es bueno. Chile tiene un precio interno muy alto, comparado por otros países. De hecho, con todos los países que nos comparemos de Sudamérica, donde la carne es más cara, es aquí. Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, no sé, Uruguay, todos tienen menos, vale menos el kilo de carne que lo que vale. Por lo tanto, el precio, aunque le aleguen algunos, es el mejor que de Sudamérica en términos de, o el más caro para nosotros, consumidores. No a forma productora de este tema, pero para el consumidor sigue el más caro, y eso sería todo. Gracias, y eso sería todo. Gracias, y eso sería todo. ¡Gracias!